Muy bien, esto va a continuar, que vamos a ver, voy a terminar la historia del calvo este. Venga, ahí está el calvo completo, vale, el calvo primero, y luego Carly, y ya me los quito encima. Oh, te relajas, eh. A ver. Que le voy a meter cartas, porque si no, esto va a ser una mierda. Vamos a ver, a qué te puedo meter. Ah, este no es necesario que sea agua. Vamos a ver. No, 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 no. Vamos a ver. No, 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 no. Que tenga más opciones. Madre mía, es que este calvo es un normal. A ver qué puede hacer contra Crow. Espero que no pierda Aunque seguramente contra Crow pierde un huevo el calvo este Porque o sea, es puto Crow Es el más guarro de todos, Crow Tremenda jugada Aunque no va a servir de mucho Pero bueno, creo que destruye todo el campo Esa carta Ah, toma, menos mal Al final ha salvado todo El calvo Tan mal no juega 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 Ojo que aún así puede perder, no sé, estoy ahí dudando de las habilidades ahora mismo del caldo. Va a ser sin pro, ¿verdad? Qué raro. Ahí está. Yo estaba tardando en hacerlo. Ahí está. Ah, buena. Ah, buena. ¡Suscríbete! 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 Oh, la fuerza del espejo Hijo de puta, otra vez Hijo de puta, otra vez Hijo de puta Hijo de puta, otra vez 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 Parece que siempre la tiene ahí Esa carta, la tiene siempre lista Hijo de puta, otra vez 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 Hijo de puta 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 ¡Suscríbete! 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 Voy a acelerarlo Osea, para estar viendo al calvo y perdiendo todo el rato Es que no es justo lo de Crow Wing Lo de Crow es que no es justo que pueda invocar 50 monstruos en un solo turno Bueno, has eliminado a todos los signos que no son signos No, 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 no Y nada, ahora a esperar a que salga Carly Así que acelerando Venga 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Mierda! No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Está igual Al fin Al fin Buena 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 Buena